Hay objetivos diferentes en esta ocasión y quiero señalarlos aquí, como ha dicho Gorka, en la Plaza de Cataluña. El primer objetivo en esa noche electoral, que este año hay dos noches de San Juan, 23 de junio y 23 de julio. Igual hay hasta San Fermines, depende de los resultados. ¿Cuáles son los objetivos que nos marcamos en Guipúzcoa y en el conjunto del sur de Euskal Herria? El primero, el mapa y el color del mapa va a ser sustancialmente diferente en Euskal Herria y en Cataluña. Y eso volverá a poner encima de la mesa dos reflexiones y dos consecuencias. La primera, que este es un Estado plurinacional en el que existen naciones sin Estado. Y la segunda, que la voluntad popular, nacional y democrática de Vascos es sustancialmente diferente de otras zonas del Estado. Y eso demostrará que aquí hay una nación que sabe lo que quiere y que sabe a dónde va. Y por lo tanto, que tiene una voluntad antifascista, soberanista y de izquierdas. En tercer lugar, votar Euskal Herria Bildu en Guipúzcoa, en el conjunto del país, pero en este caso en Guipúzcoa, es dejar a las extremas derechas españolas sin representación. Y eso es importante, porque tendremos ocasión de hablar más adelante de esto. Pero aquí se va a volver a demostrar que hay partidos que son enormemente minoritarios en este país, que siguen queriendo imponer sus designios a este país. Ese es el problema de la soberanía, no las banderas. El problema de la soberanía es que hay gente a la que no le vota. La ciudadanía vasca, que tiene otros elementos para imponer sus políticas económicas, sociales, de falta de respeto a nuestra lengua nacional, de falta de respeto a nuestra condición nacional. Ese es el problema y el debate de la soberanía. Y por último, frente al miedo y la resignación, estamos tranquilas y tranquilos, estamos serenos, vamos bien, no tenemos prisa, no tenemos ansiedad, vamos a volver a dar otro paso para volver a demostrar estas cosas y para volver a insistir en que se ha iniciado un cambio de ciclo político en nuestro país. Un cambio de ciclo político que tiene que conducir a este país. En primer lugar, a construir una sociedad diferente. En segundo lugar, a recuperar la soberanía. Y en tercer lugar, a recuperar y a construir la República Vasca de Iguales. ¡Gora, Euskal Herria, escatuta! ¡Gora, guta, gutarrat!